¿No será esto la guerra? Que nos saquen el agua. ¿De dónde vienen? Un grupo de refugiados en Gachani. 06, la UAB, Ground Control. ¿Es médico? Corresponsal de guerra. Y mi padre seguirá allá en Iquique. ¡Calió, caló, caló! Hay una operación. Necesito dos personas, un masculino y un femenino. Lo más jóvenes posible. Me quiero ir. ¡Breece! ¿Y qué te metiste ahora? Estás embarazada de 18 semanas. Una foto de el pezito. Tengo que ingresar. Tengo orden de llevarlos a otro lado. Me da miedo. No les va a pasar nada. Están en zona segura. ¡Al suelo, las manos arriba! Encontraste a tu padre. Casualidades son un contrato extra. Estás libre de ingresar a este target. ¡Gracias! Mi papá decía que los Iaquí nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto. Que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse. Aunque sepamos... Que no vamos a volver.